Y nos vamos al territorio Santos, modelo Santos, recibiendo la visita de Monarcas Morelia, Miguel Zabá en la primera, aquí está en apertura, Osvaldo Sánchez parecía vencido, pero alcanzó con la mano derecha, después Ludueña, Peralta la pelota, que se va por encima del palo mayor, otra vez Ludueña, misma combinación, quién es el cepillo, Peralta, como viene la manda, otra vez para arriba, el conjunto de Santos estaba insistiendo, vamos con esta, Ludueña en el servicio, nadie toque esa pelota, y Vilar que logra controlar, y después se va a presentar esto, que es lo menos importante, escuche. Es una balacera, a las afueras del estadio, de inmediato el partido fue suspendido, todo mundo a correr, afortunadamente no hubo lesionados, dentro del estadio, solamente crisis nerviosa, y así los aficionados tratando de cuidar la vida, así de salvarse todo mundo al terreno de juego, y después la persecución, lamentable lo que sucedió allá en Torreón, 0-0 el partido suspendido.